A pesar de que el hermoso país de México es rico en recursos minerales, tiene unos paisajes muy lindos, y su gente es muy cálida, es increíble saber que más del 80% del territorio mexicano está vacío. Así es, gran parte de la población está concentrada en el centro del país, mientras que el resto de las zonas tienen muy poca gente, o están completamente desoladas. México es un país bastante extenso, lleno de recursos y maravillas provenientes de la naturaleza. Realmente no tiene nada que envidiarle a ningún otro país, y su riqueza es lo que ha hecho que esta nación tenga una población próspera de 130 millones de personas. En México somos 126 millones 14 mil habitantes, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. En México somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, reveló el Inegi. Los propios gringos se están volviendo cada vez más dependientes de México. Sin embargo, hay un fenómeno bastante curioso. A pesar de ser uno de los países más grandes del mundo, gran parte de su territorio está desocupado. La mayoría de la población está concentrada en el centro, algo que ha llamado la atención de muchos investigadores y expertos de economía y sociología. Pero lo que muchos no saben, es que existen muy buenas razones por las cuales ocurre esto. ¿Por qué el 80% del territorio mexicano está despoblado? ¿Por qué gran parte de la población está en el centro? ¿Qué ocurre con la población en las fronteras? Siempre es buen momento para conocer más acerca de este hermoso país, así que no te vayas a perder este video, donde vamos a hablarte acerca de este curioso fenómeno poblacional. México es uno de los países más grandes e importantes de la era moderna. Actualmente viven más de 128 millones de personas en el país, lo que hace que México sea una de las 10 naciones más grandes del mundo. Pero estos 128 millones de personas están distribuidas en un patrón geográfico bastante desigual, el cual podría parecer un poco extraño. Verás, una buena porción de la población de México vive en una franja estrecha que se extiende a lo largo del centro del país. Esta franja representa solo el 18% de las tierras totales disponibles en el territorio. A pesar de ser un porcentaje tan pequeño, hay más mexicanos viviendo en este espacio que en el 82% restante del país. Esto significa que la densidad de personas en esa diminuta franja es aproximadamente 5 veces mayor que en la gran mayoría del territorio mexicano. Lo más impresionante es que este patrón se ha mantenido a lo largo de los siglos. Hace 130 años, alrededor del 55% de la población vivía dentro de la misma franja que hoy, mientras que el 45% restante vivía en las otras zonas de México. Pasó el tiempo y la mayoría de la población sigue concentrándose en un mismo lugar, pese a haber aumentado exponencialmente. Esto hace que muchos se pregunten por qué la mayoría de los mexicanos han vivido en menos de una quinta parte del territorio disponible del país. La explicación sencilla a este fenómeno es que las realidades que definen a la geografía mexicana han empujado a la población a vivir en esos lugares. Por ejemplo, estas zonas son las que tienen el mejor clima en comparación al resto del territorio, lo que hace que una gran parte de la población se concentre en ellas. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? En comparación, toda la tierra al norte está dominada por desiertos, donde es casi imposible producir suficientes alimentos para mantener a una población grande. Por otro lado, el territorio del sur es un denso bosque lluvioso con biomas selváticos. Este tipo de bioma es uno de los más complicados de adaptar a la población por muchas razones distintas. Ni siquiera se podrían pavimentar caminos, cosa que es importante porque sin carreteras no podría existir actividad comercial. Otro de los problemas que empuja a la población hacia el centro de México es la agricultura y su relación con los entornos o biomas disponibles. Tratar de sembrar algo en lugares como selvas o junglas podría resultar demasiado difícil, ya que la mayoría de los nutrientes van a ser aprovechados por el resto de la vegetación que ya se encontraba allí. A eso hay que añadirle los insectos, hongos y bacterias que podrían robar los nutrientes de los cultivos, o incluso dañarlos directamente. En pocas palabras, el suelo es prácticamente estéril si hablamos de actividades de siembra. Hay quienes sugieren hacer una tala de árboles para liberar el espacio y así eliminar esos problemas, pero eso sería otro inconveniente más. Los talados de árboles solo suelen empeorar la calidad del suelo, por lo que luego haría falta utilizar cantidades muy grandes de fertilizantes para compensar el daño ocasionado. Incluso con todo ese esfuerzo, podría continuar existiendo el problema de las plagas que destruirían los cultivos, lo que obligaría a los agricultores a usar pesticidas. Entonces, tratar de hacer agricultura en estos lugares puede ser un proceso demasiado ineficiente y costoso, especialmente cuando lo comparamos con los lugares donde ya se está desarrollando la agricultura actualmente, como el centro de México. Ahora bien, otra razón más por la cual una gran parte de la población mexicana está reunida en el centro, es porque México es uno de los países más montañosos del mundo. Dicho así no parece tener mucho sentido, pero el inconveniente con las montañas es que dificultan muchísimo trasladarse hasta otras zonas. Recorrerlas es complicado, y es más complicado aún tratar de construir infraestructura en ellas que faciliten la movilización y transporte entre sectores del territorio. Sin embargo, las montañas también tienen aspectos muy positivos. Poseen tierras bastante fértiles, ya que la mayoría de estas montañas son volcanes. Las zonas volcánicas siempre han sido excelentes para los cultivos de los valles, ya que sus suelos están llenos de nutrientes y minerales. Se puede decir que son áreas que están fertilizadas por la mismísima naturaleza. De hecho, fue en una de estas zonas que nacería el maíz, uno de los alimentos más importantes en toda la historia de la humanidad. Entonces, solo alrededor del 12% de la tierra de México es realmente apta para la agricultura, y la gran mayoría de estas tierras está dentro de estos valles volcánicos. A eso hay que sumarle que, en la época precolombina, el Valle de México también albergaba cinco grandes lagos y numerosos ríos. Había suelos fértiles y agua dulce para hacer agricultura a gran escala. El único problema fue el transporte a lo largo de las montañas, pero eso fue algo que los valles de México pudieron solucionar gracias a los lagos que tenían. Algo interesante con respecto a todo esto, es que aquí fue uno de los pocos lugares del mundo donde se comenzó a desarrollar la agricultura, sin la influencia de otras naciones o imperios. Mucho antes de la llegada de Colón, ya se había desarrollado la ciudad de Teotihuacán, dentro de ese entorno ideal. Llegó a ser un lugar muy poblado, teniendo un aproximado de 125 mil personas. Fue la sexta ciudad más poblada del mundo en ese momento, y continuaría así más adelante. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, el Valle de México ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo. El imperio azteca contaba con unos 6 millones de habitantes, mientras que Tenochtitlán podría haber llegado a contar con alrededor de 200 mil habitantes. Después de que los españoles destruyeron Tenochtitlán, se construyó la ciudad de México en su lugar sobre las ruinas. El área siguió siendo el centro de la vida política y cultural de México a lo largo de la historia. El núcleo de la Ciudad de México existe a una altura de alrededor de 7,800 pies sobre el nivel del mar. Y de ese mismo modo, cuatro de las diez ciudades más grandes de México se encuentran a más de 7,000 pies de altura. Esto es algo que no se vería en ningún otro lugar, incluyendo Estados Unidos. Pero no todo podía ser perfecto. Tener a tanta gente en lo alto de las montañas iba a tener sus desventajas también. Si bien las montañas brindan tierras fáciles de cultivar, también hacen que el transporte entre todos los valles sea mucho más desafiante. De igual manera, movilizarse hasta las costas iba a resultar una tarea muy compleja. La falta de acceso a las costas hizo que los únicos medios posibles para el comercio con el exterior fuesen opciones costosas como carreteras, ferrocarriles y aviones. La ubicación de Veracruz en las tierras bajas costeras resultó ser el único lugar adecuado para establecer un puerto importante en el país. Como tal, Veracruz estaba destinado a convertirse en el puerto más importante del país antes de la revolución industrial, y sigue siendo el puerto más importante de México en la costa este del Golfo. Aunque Veracruz también ha sido utilizada por invasores extranjeros para capturar y ocupar la ciudad de México en tres ocasiones distintas. Por lo mismo, el control de Veracruz y las tierras costeras es esencial para la seguridad de cualquier estado mexicano. Ahora bien, volviendo a las transacciones comerciales, conectar el puerto de Veracruz con el centro de la Ciudad de México resultó ser un enorme desafío a superar, a pesar de que la distancia en línea recta era de solo 200 millas. Por ese motivo, las dos zonas no estuvieron conectadas con éxito sino hasta 1873. Fue en ese momento que finalmente se comenzó a agilizar el comercio entre el puerto y el centro del país, con el uso de ferrocarriles. No obstante, siempre ha sido difícil construir enlaces de infraestructura entre la capital y todos los demás lugares donde se encuentra la población. Por eso a veces se dice que México es más una agrupación de espacios autónomos que un estado centralizado. Entonces, México se encontró con desafíos muy importantes. ¿Qué han dificultado el comercio a lo largo de su historia? Hay quienes lo comparan con Afganistán, porque ambos son países montañosos que no pueden considerarse como estados centralizados. Es decir, no hay manera en la que el poder se termine concentrando en un único lugar. Esa falta de centralización hace que los demás lugares del territorio tengan un alto grado de autonomía, lo que da paso a fenómenos negativos y positivos. Por un lado, como los gobiernos no pueden vigilar efectivamente todas las zonas, surgen grupos autónomos como los cárteles. También existe el tráfico de sustancias ilícitas en el sur del país, los cuales provienen de América Central y del sur. Pero, en el otro extremo del país, ocurre un fenómeno muy interesante. Pese a que la mayor parte de la población se ubica en el centro del territorio, existen muchas personas que viven en la frontera entre México y Estados Unidos. La razón por la que están allí, es la actividad comercial de esta zona. A partir de la década de 1960, los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron a entrar en una serie de acuerdos, que abrirían el comercio entre ambos países. Estos acuerdos estipulaban que las fábricas que producían dentro de las ciudades fronterizas de México, podían exportar bienes hacia Estados Unidos sin problemas. A raíz de esto, se instalarían miles de fábricas en la zona fronteriza durante las siguientes décadas. Y con ello, se crearon miles de nuevos puestos de trabajo, que atrajeron a trabajadores del Centro Histórico de México. Esta es la razón por la cual todos los pueblos fronterizos de México, están mucho más densamente poblados de lo que se podía ver en el pasado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, expandió el sistema aún más. Ahora se podían crear fábricas en cualquier lugar del país, aunque la cercanía que los pueblos fronterizos tenían con Estados Unidos, hizo que estas zonas continuaran siendo las más preferidas a nivel competitivo. Las zonas más alejadas de las fronteras no tenían tantas ventajas, ya que no podían continuar exportando bienes a los Estados Unidos de manera rápida y barata. En términos económicos, todas estas ciudades funcionan más como ciudades satélites de los Estados Unidos, que como una extensión del centro de México. La relación amistosa de México con Estados Unidos, ha resultado finalmente ser la mejor respuesta del país para superar sus duras limitaciones geográficas. Aunque las fábricas fronterizas no son el único beneficio que han obtenido. También está el transporte de gas natural entre ambos países. Actualmente existen 17 gasoductos de gas natural que atraviesan la frontera entre Estados Unidos y México, los cuales movilizan casi un tercio de todo el gas natural que Estados Unidos exporta al exterior. Este suministro abundante y barato de gas natural está impulsando la economía mexicana, ya que las tarifas de electricidad terminan siendo más baratas para las fábricas que están cerca de las fronteras. Y como estas fábricas están tan cerca de Estados Unidos, pueden exportar todo mucho más rápidamente. En resumen, es toda una receta perfecta para que México se convierta en una superpotencia manufacturera. Empresas de todo el mundo ya han comenzado a darse cuenta de las ventajas de trabajar con México. Por ejemplo, Nissan ya fabrica más autos en México que en Japón. Para 2021, México había logrado convertirse en el quinto mayor exportador de automóviles del mundo, y ahora está alcanzando rápidamente a los surcoreanos, que actualmente ocupan el cuarto lugar. Aunque la industria automotriz es solo uno de las docenas de ejemplos que existen. Para 2019, México había desplazado repentinamente a Canadá y China, para convertirse en el nuevo socio comercial más grande de Estados Unidos. Esta es una posición que probablemente mantendrá en el futuro debido a todas las ventajas que ya hemos discutido. De ser así, es probable que se abran cada vez más fábricas, y surjan más trabajos de manufactura cerca de la región fronteriza en el norte de México. Esto podría tener un impacto en el país, ya que podría hacer que la gente empiece a irse del centro de México, para aprovechar las oportunidades laborales que comienzan a surgir en el norte del territorio. La verdad, es interesante ver cómo México descubrió la manera de transformar los aspectos negativos de su geografía, para volver los aspectos positivos. Ya solo nos quedaría ver cómo influye todo esto en la distribución de la población mexicana, durante las próximas décadas. Tal vez con el tiempo, la mayoría de los mexicanos en el país finalmente pasarán a vivir más allá del centro, aunque también podría mantenerse la tendencia actual. Solo podemos esperar a ver qué ocurre, pero sin importar cuál sea el caso, México logrará prosperar, y convertirse en uno de los mejores lugares para vivir. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.